de la superintendencia de salud Ante la creciente crisis, la superintendencia de salud adelanta una jornada especial de inspección en Antioquia. En pocas horas ingresará a la CPS Comeba y Café Salud con tareas específicas de control y vigilancia. Es que en la superintendencia está desbordado el número de quejas contra la CPS. Por ejemplo, este año ha recibido de Café Salud más de 10,300 quejas y más de 7,000 del régimen subsidiado Sabia Salud. Las quejas más frecuentes son por demora en la entrega de medicamentos o por errores en las autorizaciones, lo que impacta el tiempo de atención. La superintendencia adelanta la inspección extraordinaria en Café Salud y Comeba. La idea hoy es poder verificar ya los temas más específicos para aquí conjuntamente con la Secretaría de Salud, las CPS y las IPS poder tomar decisiones articuladas para mejorar estos temas. Y aquí en Medellín, pues claramente el incremento de algunos de los principales factores de peticiones que hace reclamos han subido, entonces yo creo que amerita que estemos acá. Sabia Salud es otra EPS que le preocupa a la Supersalud y aunque el Ministerio de Salud inyectó recursos, la superintendencia solicitó un plan de recuperación. Sabia Salud tiene un defecto patrimonial importante. Sabemos que hay 200 mil millones de pesos que el departamento no tiene como asumir en este momento para pago de temas anteriores en un pozo. Les impartimos una orden que fue la presentación en este caso de un programa de recuperación para Sabia, en donde Sabia, en respuesta a esa solicitud nuestra, debe presentarnos cuál va a ser su estrategia de recuperación financiera. Hasta el viernes la superintendencia hará presencia en diferentes zonas de Antioquia como Itagüí y Turbo para atender las peticiones, quejas y reclamos del sistema de salud.